Hola, día 4 de este cuaderno de Pitágoras, hoy le llamo al día de incidencia acumulada hay quien no entiende nada, porque vamos a poner un vídeo que se ha hecho muy viral la gente está dudando de lo que está pasando, de la cantidad de fallecidos si no cuadran las cuentas y vamos a ver un vídeo, no tengo aquí al autor pero tengo el vídeo, aquí no pone el nombre, si lo conocéis me lo ponéis por aquí y básicamente habla de la incidencia acumulada de Asturias que oscila entre 312, 247 es el mínimo y el máximo 1000 entonces dice, venga vamos a asumir el peor de los casos, que tenemos 1000 de incidencia acumulada por tanto 1000 casos de 100.000 habitantes y que la mortalidad del COVID es de 1, vamos a decir 0,6 que dice la OMS pues vamos a decir 1% al alza de la gente que enferma por COVID fallece entonces hace una regla de 3, dice, pues bueno, si el 1% está contagiado uno de cada 100 se contagia, uno de cada 100 se muere pues en la población de Asturias se morirá uno de cada 10.000 voy a adelantar un poquito y si hay un millón de habitantes en Asturias ¿cuántos se morirán? pues uno de cada 10.000 dividimos entre 10.000 pues nos daría que con poco más de 100 muertos y te sale 100 fallecidos se salta esta cuenta es correcto, es correcto no cuadra no cuadra no cuadra quiero decir, con todos los datos, con el peor de los escenarios posibles se acaba el mundo 100 muertos daría Pasturias 100, no los que estáis poniendo a la verbo ah no, todo mentira nadie muere con esto que es la cuarta parte que estaría aquí en el 4 que saldría 25 cuidado con esto queréis cerrar la región queréis parar los bares queréis parar las tiendas matéis a la gente de hambre ponéis a la gente negra generáis tanto miedo que hacéis lo que queréis con la gente y esa es vuestra política no la del bienestar ni la de nada de nada simplemente de risa de risa mierda y aquí está escrito cualquiera lo puede hacer en su casa es simplemente matemática muy sencilla regla de 3 porcentajes y punto y multiplicar y dividir sin más cada uno puede hacer siguiente vídeo cada uno que saque su conclusión no quiero más vídeo gracias bueno esto es un clásico ejemplo de no haber entendido lo que es la incidencia acumulada vamos a poner aquí la ecuación de la incidencia acumulada es directamente el número de casos en los últimos últimos 14 días por 100.000 personas entre la población para poder comparar territorios y zonas y países y todo esto con una medida como la incidencia acumulada es cierto que la incidencia acumulada por ejemplo que sea 500 quiere decir que 0,5% de la población en ese lugar más o menos porque no se hacen las PCRs a todo el mundo y no es aleatorio tampoco pero más o menos si es IA igual a 500 quiere decir que el 0,5% de la población de ese lugar está contagiada por tanto se puede aplicar la regla de 3 cuánta gente de la población va a fallecer es una estimación muy gruesa no es una estimación muy fina en ese tiempo de esos contagiados cuántos van a acabar falleciendo que ya digo que hay que distribuir en asintomáticos en poblaciones de riesgo a ver cuántos se han contagiado de ese tipo de gente pero bueno la regla de 3 es sencilla entonces los 100 fallecidos que dice aquí el amigo voy a poner aquí a pantalla completa como él los 100 fallecidos que hace aquí el amigo está bien calculado pero solamente es en esos 14 días en esa recogida de datos de la incidencia acumulada así que tener muy en cuenta los datos que nos rodean dudar está muy bien el escepticismo es muy científico y hay que ser así pero tampoco os penséis con el efecto de Dunning-Kruger que sabemos más de lo que sabemos en realidad esto es un clásico ejemplo de no haber entendido lo que es la incidencia acumulada hay 100 fallecidos en ese momento de la pandemia pero la gente la curva de incidencia acumulada sigue aumentando y se tiene que ir readaptando por eso hay fallecidos todos los días no solamente el día que ha recogido este hombre la información es un problema de regla de tres y también de comprensión lectora hay una parte de comprensión lectora aquí importante así que nada hoy quería compartir este vídeo mañana vamos a hablar de comunidades autónomas otro día si queréis decirme que hablemos de algún país en concreto de Sudamérica de Latinoamérica en general o del mundo hablamos también queremos hablar de Europa pero bueno hoy con esto ya está bien seguimos mañana mañana más o menos por menos vamos a hablar Gracias por ver el video.